925, 2 rápidas y 2 cortos de 40, estamos pendientes, 1.017, confirmo. En caso de la clave 82, 150, subcomputa las topes de la bala, comitivo de 41. En caso de la clave 82, ahí informo los movimientos de las dos comitivas, para las 72, reporto, ya hablo 5. En caso de la clave 82, aquí hay algo 10 y novedad. En caso de la clave 82, 4 puertas libres, claro, a ver, que me cheques cómo es el personal, o sea, la segunda checa, te encargo de cómo mides el personal. En caso de la clave 82, la clave 82, se encontraba en el interior del reality, agarrando este teléfono, pon este punto de la lámina, ahí le confirmamos si brincamos la lámina. Eléctrico, peluquero. El pendiente, por el lado del maestro, maestro. No, el teléfono, por el lado del flomero. Flomero, barronero. Indícame aquí si aquí estoy. Seguido un reo, no te, güey. Compia, maestro. Claro, carpintero, podría repetirnos, por favor, Vigito, por ahí se lo escuchó, mucho ruido. Enterado, entrado, San Marco Gravia. Historia de la Vitoria, número media, 5 unidades de 53. Gracias, gracias. Dos ramas de 53 con dos vehículos de comisados, desde el cuadro de Chalcaramba, atrás de puente dos. Dos vehículos de comisados. Poginarte, huyo, copiándose, huyo, copiándose, San Marco Gravia. ¿Comisados, San Marco, graga? Del pantano, del pantano, del pantano, del pantano, de San Marco, tal pantano, dos ramas. Pendiente, refugio, madroño, pendiente, refugio, madroño. Poginarte, san Marco, graga. Estoy ocupiándose, San Marco, graga. Gracias por ver el video.